Todos los ciudadanos que estén interesados en capacitarse para la conformación de veedurías ciudadanas pueden asistir este lunes 3 de diciembre al Centro de Convivencia de San Gil a partir de las 6 de la tarde. Pues vamos a capacitar a toda la comunidad para que las personas que estén interesadas puedan crear sus veedurías y hacer el control a toda la parte de la administración, a todos los proyectos que se están realizando y que se van a realizar el próximo año. Pero finalizando la capacitación vamos a conformar de una vez las veedurías en el sector que las personas deseen en lo que es ambiental, salud, educación, las vamos a crear de una vez. Es importante que la comunidad aproveche esos espacios consagrados en la ley capacitándose y conformando las veedurías para hacer control político, ambiental y en demás aspectos que busquen la equidad y justicia en las inversiones realizadas siempre velando por el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía. Se está contratando con una empresa que tiene profesores de la ESAD y de diferentes universidades una capacitación que empieza el día lunes 3 de diciembre a las 6 de la tarde en el Centro de Convivencia. Van a ser dos semanas en el cual cada día se va a tocar un tema diferente de capacitación sobre veedurías ciudadanas y en el último día, o sea el viernes 14 de diciembre, se hará esto, la conformación de las diferentes veedurías ciudadanas. Entonces invito a todos los ciudadanos, a los miembros de la Junta de Acción Comunal, a las familias en acción, a la Red Puntos, a cualquier ciudadano que quiera participar. Gracias.